Cauca, territorio de paz. De víctimas, de desplazados, una economía que ha sido totalmente golpeada y sectores totalmente inhibidos por el mismo conflicto. La esperanza está precisamente en eso, en que el departamento del Cauca vea como una gran oportunidad el poder cambiar este escenario. Un escenario donde sin duda debemos hablar de la desmovilización, debemos hablar de la reintegración, pero debemos hablar también de nuestras víctimas, de reparar a cada una de estas personas que han sido golpeadas por la guerra. El control territorial que debe tener el departamento nos obliga a hacer una presencia integral como Estado. Nuestras Fuerzas Armadas haciendo control en cada uno de los corredores, cordilleras y puntos estratégicos que tiene nuestro Cauca, pero la presencia integral nos obliga a hacer inversión social, a que la educación, a que la salud, a que importantes obras ayuden a cerrar ese mensaje que ha dado el Plan de Desarrollo Nacional, a cerrar brechas. El departamento del Cauca le apuesta a que la verdad, a que el esclarecimiento nos ayuda a garantizar la no repetición del conflicto y la no repetición es poder nosotros cambiar las condiciones que de una u otra manera ha tenido el departamento del Cauca en las últimas décadas para poder propiciar cambios estructurales. Sectores tan importantes como el turismo o el ecoturismo deben sin duda promoverse de una forma importante, pero asimismo debemos nosotros recuperar nuestra economía campesina, devolverle el autoestima a los caucanos y poder nosotros hacer un cambio de página para poder escribir las nuevas páginas del departamento. Es con responsabilidad, sabemos las dificultades que esto genera, sabemos que se nos pueden agudizar varios problemas en el Cauca y para ello convocamos desde la gobernación a todos los sectores del departamento para que como sociedad en pleno nos pronunciemos, nos movilicemos, pero asimismo proyectemos el Cauca que de una u otra forma debe construirse diferente porque no tendremos la guerra dentro de nuestro territorio. Esperaremos poder tener el acuerdo completo, ¿cierto?, para desde allí pronunciarnos y no solo pronunciarnos, empezar a proyectar el Cauca y a cada uno de los sectores de la sociedad. Este acuerdo contempla varias situaciones, pero hay algo que se debe mandar como mensaje especial. Tenemos que rodear el proceso de paz para generarle confianza, que esa comisión de verificación pueda acompañar los puntos o zonas veredales y la zona campamentaria para que no se generen temores a la sociedad. Nosotros debemos asumir con la mayor responsabilidad, sentándonos con el Gobierno Nacional, que todo el programa de respuestas rápidas pueda entenderse en el departamento de que de verdad se está implementando. El trabajo de la justicia, la justicia alternativa, a través de las juntas de acción comunal, el fortalecer las casas de justicia, el poder generar esos espacios que blinden, lo que puede generarse con problemas en un escenario de posconflicto, pues allí estaremos. Y con el Gobierno Nacional también asumiendo de que debemos nosotros invitar a los distintos sectores, las organizaciones sociales, los empresarios, la academia, cada una de las manifestaciones que la sociedad hace en el departamento del Cauca, porque obviamente esta noticia nos involucra a todos, nos llena de gozo, nos llena de júbilo, pero así mismo nos redobla en responsabilidad y queremos dar ese mensaje a la sociedad caucana que desde la Gobernación estamos haciendo los mejores esfuerzos para que esa convocatoria tenga la voz de absolutamente todos los caucanos en pro de que ese acuerdo tenga respuestas significativas para el Cauca. Brindarle todas las garantías a la población para que pueda manifestarse en ese plebiscito, que puedan trabajar directamente las personas encargadas de la pedagogía del plebiscito para que lleguen a cada uno de los rincones del departamento. Es nuestra responsabilidad y sin duda invitar a todos los caucanos a que participen en el día del plebiscito y que se puedan manifestar a través de él. Queremos tener todo el soporte jurídico que se pronuncie o con el último pronunciamiento que ha hecho la justicia, desde allí poder nosotros asumir los roles que de una u otra manera nos permiten manifestarnos. Sin duda, como caucanos, estamos totalmente comprometidos con la paz y en la medida de que la normatividad nos permita, como institución, como gobernación, estaremos asumiendo de la mejor manera la convocatoria al pueblo caucano para este plebiscito.